¡Suscríbete al canal! 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 Mira, no, 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 no. ¿Veis? Es malo, ¿no? Pinta mal, ¿no? ¿Cómo que pinta mal? Tú, vámonos, tú. No, tú, no os vayas, no os vayas, no os vayas, por favor. No me decís solo, no os vayas. Espósale ya, bro, espósale ya, ¿qué haces? Espósale, corre. ¿Qué hago, chavales? Necesito ayuda. Alberto, necesito ayuda, tío. ¿Cómo que Alberto? No entiendo nada, no entiendo nada porque, o sea, mi pelo está de un color amarillo. Tengo una herida aquí que es una mordedura, un arañazo que también supura del mismo color verde. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Es una locura! Vámonos, tío, vámonos. Vamos a dejar de aquí. No, venga, no, no venga. Ayúdame, por favor, ayúdame, por favor. Que no, que no, quieto, quieto. Estoy bien, estoy bien, me relajo, estoy bien, de verdad. Vale, pero le puedo decir que estás relajado. De verdad que estoy relajado. Siéntate, siéntate, por favor. Al sofá, al sofá, alejado, a tres metros. Sí, sí, pero dame la cámara, dame la cámara, que me diga la cámara. ¿Qué te parece tan agresivo ahora? Agresivo, ¿no? ¿Qué te parece tan agresivo, no? Al sofá, pero al sofá, tío. Lájate, ¿quieres que te ayudemos o nos vamos de la casa? Por favor. Necesito que me ayudéis. Un paso más y corro. Buah, es que... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Tú, chavales, que podemos ser amigos. Vale, vale, tranquilo. Siéntate, por favor. No te sentad. ¿Cómo se hace? Calma. ¿Me podéis explicar qué es esto, de verdad? Necesito que me curéis, chavales. Me duele bastante, chavales. Ayudadme, por favor. Necesito explicaciones sobre por qué tengo el pelo así, qué es todo esto, por qué mi sangre ahora es verde. Porque estoy perfecto. Es que no es tuya. Pero es normal, es normal. Que no estás perfecto. ¿Cómo vas a estar perfecto con esas heridas? Me duele, me duele las heridas, pero estoy... O sea, mentalmente estoy bien. Vosotros decíais que los zombies se volvían locos y dejaban de pensar. ¿Y te queda nada para eso? ¿Te queda nada? Pero que yo... Que llevo más de un día aquí metido seguro. Estás como súper relajado. ¿Tú sabes lo que tienes ahí? Se está extendiendo demasiado ya. Está empezando a extenderse. ¿Qué dices? ¿A extenderme por qué? ¿Pero qué decís? ¿Qué decís, tío? ¿Qué significa eso? ¿De verdad no lo ves? ¿Qué significa eso? ¿No lo ves? Si no eres capaz de darte cuenta de que algo te está pasando, es que ya eres totito, eres zombie. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vosotros sabéis coser. Podemos coser esto aunque sea. Si es que no es tema de coser, tío. Si es que eso no tiene cura. Hay que esposarle, chavales. Hay que esposarle. ¿Qué coño? En cualquier momento te vuelves loco. ¿Lo tienes? No, es que no me habéis hecho esposar. Que no me habéis hecho esposar. Chavales, os lo digo. En cualquier momento se le va la olla. Os estoy avisando, ¿eh? Hay que esposarle ya. Esposarle. Que no me habéis hecho esposar, no me habéis hecho esposar, ¿eh? No me habéis hecho esposar. Si te sientes, te esposamos, tío. O nos vamos de aquí, no te ayudamos sin nada. Es que es por tu bien. Me estoy agobiando, chavales. Vámonos de esta casa o le esposamos o algo. Hay que hacer algo, tío. Eh, eh, eh. Alex, Alex, Alex. Tú me has dicho que no ibas a por las esposas si he estado sentado. Me lo has dicho. No vayas a por las esposas. He dicho que como te calmas, os voy a por las esposas. Que estoy calmado. Como si sigas así, me voy a por las esposas. Que estoy calmado. Bueno, calmado dentro de lo que se puede. Teniendo dos heridas. Alex, relajaos, relajaos. A ver, chavales, estamos muy alterados. Vamos a relajarnos, ¿vale? Lo hacemos por tu bien. Tranquilo, tío. O sea, es que te vamos a esposar para que, por si acaso, porque ya hemos vivido esto y sabemos cómo es. Así que, por favor, relajate. Te doy las esposas y te doy las chaves. Solo por si te conviertes en zombie, que no sepas quitártelas. Ya está. Con cuidado, intenta que no la toques, tío. Por favor. Intenta que no toques nada verde, ¿vale? Vamos a hacerla con cuidado. Se la ponemos. ¿Qué haces? Es la manera de que no os vayáis. Ahora ya sí que somos un equipo. Ahora somos un equipo. Y ya verás como no pasa nada. Verás como no pasa nada. ¿Tú eres consciente de lo que acabas de hacer? Estis, si no os lleváis a ir y me vais a dejar solo. Y no creo que me dejéis solo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Alexis? ¿Estás bien? No, me duele mazo. ¿Por qué me muerdes? Somos un equipo a ganar, chavales. A ver. ¿Por qué me muerdes, tío? Es que ya verás como no te va a pasar nada. Hazme caso. Que yo no soy un zombie. Que no soy un zombie. ¿Tú eres tonto o qué? ¿Eres tonto o qué? ¿Cómo no vas a ser un zombie? Es como si tuviese mordido al Vertis Man. Lo mismo. O Chuster. Como si Chuster tuviese mordido. Lo mismo. No me jodáis, chavales. No me jodáis. ¿Qué hago? Chavales, ¿qué hago ahora? Que me voy a infectar. Mira, mira, mira cómo se me hable. No me jodas. Es que... No, 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 no. Se ha desmayado. ¡Gracias!